sin más demora ¡Arriba la diversión! ¡Está en Buen Día Uruguay! ¡Departibán! ¡Qué maravilla! Muchas gracias por recibirnos ¿Cómo están? Sabemos que es difícil, justo elegimos el lunes además para invitarnos Queremos que sepan que hoy estamos batiendo un récord el primer programa de tele que nos lleva tan temprano en la mañana en serio lo cual nos hizo seguir de largo porque venimos de una fiesta de invitados disculpen las voces que aguante tiene que en vez de venimos de tocar disculpen la voz venimos de invitados peor, eso significa que estamos de resaca no quería decir así no quería hacer apología a la economía después nos van a denunciar por ahí además lo que la gente no sospecha es que en realidad detrás detrás de esos disfraces hay uruguayos trabajadores sí, gracias está contagiado de burundanga acá atrás hay uno que no está pasando agua detrás de esos disfraces dame, dame otro vaso en copas de champán quedate ahí yo creo que es la burundanga que le pegó a Cristian y está ahí sí, sí bueno, pero hablando hablando del éxito ¿no? porque por algo están acá y hacen este sacrificio enorme de seguir de largo de seguir de largo en realidad era verdad lo que dijo no sé creo que fue Fede que teníamos ganas de estar al lado tuyo Sole vos decís muchas gracias bueno, muchísimas gracias a mí no me invitaron a ningún videoclip han invitado a otros han invitado a otros y a mí nada yo que me quería estar famosa de una vez por Coba no lo conseguí tenemos que guardar personalidades más importantes para los próximos Sole Sole si nos organizamos te creo aparecemos todos te creo no, no si van a tirar hay más temas para platicar hay uno que con algo al hombro también que puedes hacer cosas bueno, con la responsabilidad la responsabilidad con la responsabilidad al hombro con la responsabilidad como dicen un buen uruguayo trabajador estamos muy contentos de estar en Buendía Uruguay la verdad que es un programa de gente culta como ustedes y estar acá para nosotros es un placer lo más bizarro que hay en el planeta Tierra y está buena esa confrontación bueno, ustedes eligieron hablando del planeta Tierra ustedes eligieron un marco bastante grandilocuente porque se plantearon desde el Vamos hace 8 años como la banda más divertida del planeta así es sin miramiento desde el primer show de Partival nos presentamos así nos teníamos fe nos teníamos fe nos teníamos fe dijimos nos falta todavía un cacho pero ya casi que somos la banda más divertida del planeta pero digamos ustedes que se divertían se divierten permanentemente entre ustedes ya sabemos que son músicos vienen de familia de músicos viven de la música ahora esta parte lúdica divertida que pegó es el motor de Party Bang ya era una idiosincrasia digamos de ustedes como productores musicales somos unos rompehuevos barbatos en las 24 horas del día y bueno eso se tradujo hagamos plata con esto claro y estamos todo el tiempo haciendo bromas etcétera pensando a quién molestar y dijimos bueno vamos a hacer plata pero somos músicos también somos músicas y nuestra son artistas porque nosotros estamos hablando bueno recién vimos las bandanas así que sí somos artistas a ver dejate de joder recién un día me hace un día se separan y después viene el regreso de Party Bang como la banda seguramente si lo hacemos va a ser digitado vamos a separarnos cablo hace su carrera solista y después lo juntamos es más hacemos una observación que nos cagamos atrompadas ahora ustedes decían estamos haciendo de éxito dinero y realmente a ver hay una cosa que es real el dinero el caso de Party Bang proviene fundamentalmente de los shows que es una actividad porque estamos hablando de fenómeno viral pero en realidad poné el teléfono ahí pensé que de donaciones ibas a decir porque ya me preocupaba en la Teletón en realidad estamos hablando de un fenómeno viral pero la gente de repente piensa así millones de reproducciones pero no es que Youtube viene y te manda mira te estoy girando la plata no no Youtube te dice gracias bueno pero pará te expande no a ver acá lo raro es que nosotros tenemos un funcionamiento bastante entreverado en donde actualmente y estamos teniendo como conocimiento masivo a través de los videos de Youtube que se hacen virales y todas las cosas que hacemos y llegamos a la Doña también claro la Doña que nos está viendo en este momento Doña somos Departibán hola mírenos que tal de los videos de Sugar para adelante claro los anteriores no los mire se van a encontrar una cosa un poco se va a complicar no y pero claro el negocio por decirlo un modo nuestros ingresos provienen de tocar en vivo los fines de semana los boliches las fiestas claro lógicamente casamientos tenemos algo para ver de Departibán tenemos tenemos un compendio armado especialmente por en serio quisimos preparar vamos a poner voy a llorar esto nunca me pasó va a estar al aire tuvimos que recortar mucho pero si me imagino un gran trabajo mirá 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 qué lomo mirá qué lomo que tengo qué cuerpo es cultural qué rico ayer estuvimos ayer estuvimos con ella con Vanessa Gritos ayer estuvimos en el cumple de Vanessa mirá mirá qué gamba muy bien hola yo soy Majo yo le canto con mi Lolo el Lolo la Lolo ella dice que él es Trollos el partido arca es esto es nuestro partido político estuvimos en las elecciones vimos que nos voten obviamente vamos a agarcar a todo el Uruguay no nos gustan los niños quiero que entiendan eso a diferencia de todos los políticos que aman los niños a nosotros no nos gustan los niños y lo hacemos explícito en Departivan TV nuestro canal de YouTube pueden ver todas estas cosas sí hay mucho más hablando de eso cómo ha afectado también la masividad el hecho de que internet tiene como esa cosa laxa demostramos el todo pero de golpe están llegando a la tele aumentan mucho más las reproducciones la gente lo comparte más y eso les lleva también a tener que adaptarse de alguna manera al mercado a ver entendimos que si hacemos cosas como la burundanga por ejemplo o lo que hicimos con la Majo y el Lolo que es con la canción la parodia que es son light de vocabulario a diferencia de otras canciones que tenemos que son muy famosas venimos a cabo Wendy, Uruguay por ejemplo conocemos a Christian Fong igual vos te enamoraste de nosotros por otros lados él se ofreció a verdad no lo fueron a buscar él se ofreció a ver él nos está nos pasaba nos pagó nos arrobaba todo el tiempo basta Christian nos garpó yo te voy a decir una cosa yo en realidad de partida tiene 8 años pero a mí me pasó con muchos uruguayos que en realidad hace un año que los estoy escuchando porque qué pasa no soy un hombre de la noche discúlpenme la vida a través de ustedes entonces claro ver que otra gente vive la noche y la disfruta mientras uno a las 4 de la mañana se levanta porque el bebé tiene tos y ves que a las 4 de la mañana estos están pasándola bien hablando de Majo y hablando de bueno de los personajes que recrean digamos hay gente que se toma muy bien muy bien tienen fans Jorge Drexler por ejemplo con el himno a Peñarol que incluso los ha lanzado a través de sus redes Jorge lo amamos pero hay otros está todo mal Jaime Ross ¿cómo sabes vos? amenazó con denunciarlos ¿qué pasó? sí no sí sí como puede ser que algunos se lo toman tan bien y otros tan mal veníamos bien de vocabulario y todo ese momento de poder empezar a hablar de Jaime con los caras alternativos hay un filtro me prometieron que no iban a hacer declaraciones fuertes que tuvieran después otras consecuencias como nos estamos acostumbrándose que no se puede decir no Jaime Ross no tiene sentido el humor básicamente eso y no es la primera vez que ha pasado después nos enteramos en este hablar de eso nos enteramos que ha hecho varias cosas a grupos de carnaval a todo a Bayo por ejemplo lo ha también amenazado si hay una banda de reggae también hay una banda de reggae que tenía Jaime Ruth Jaime Ruth sí yo qué sé cuida la marca hay personas que como Jorge Dresler están más allá del bien y del mal ya está están allá arriba son inalcanzables son Dios y se lo tomó muy bien lo del himno de Peñarol Jorge porque cantaba nuestra canción en los ensayos sí y él no va a equivocarse en el partido de Peñarol y dijo vamos a dejar de cantar porque él cantaba y Sere era un golero de Nacional claro y hay una anécdota que cuando se está filmando cuando viene esa parte cuando va a cantar y Sere la vida entera dice y mira al batero así y se ríen y hay una complicidad y yo dije esto porque iba esto porque iba a decir y Sere hasta ahora venimos muy laxos así tranquilos un periodista incisivo tiene una pregunta para ustedes Fede pases dejen de sentirse tan cómodo está muy cómodo está enojado Fede estás bien vos sabés que Fede me da miedo ¿no? sí bueno este preferí mantener distancia y por eso pedí este mantenerme aquí a unos cuantos metros casi los metros que salta la asa es lo que tengo con ustedes les quería hacer dos consultas la primera recién deslizaron por ahí cuando manejaste el tema de tolerancia cero no que después dicen que estamos haciendo apología ¿hay una consulta previa a algún doctor en derecho si les puede generar algún inconveniente algunos temas que abordan? punto número uno siguiente pregunta ranking de tres temas ¿cuál le gustaría abordarlo con el estilo que a ustedes los caracteriza? punto número uno tolerancia cero en la conducción de vehículos maduro y el mercosur y el otro es el irpf bueno primera primera pregunta entonces ya me olvidé me repite paso has consultado Bogotá 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 han consultado con algún abogado especialista decir hasta acá podemos ir jamás jamás hemos consultado nada de nada no cuando nos quisieron demandar cuando nos llegan las intimaciones antes de hacerlo antes de hacerlo jamás exactamente nosotros hacemos las cosas después que nos llegan cuando llegan las intimaciones ahí ya vamos al abogado ¿qué hacemos? o sea son las cisternas digamos bueno el abogado nuestro es como el abogado de los Simpsons que abre el portafolio y una banana o sea no ganó un caso jamás ganó nada ganó un caso le mandamos un saludo a Dani que hoy tiene un juicio que hoy tiene un juicio con nosotros pero por otro tema ¿pero le pagan o no le pagan? no ¿qué vas a pagar? es todo canje bueno estos tres temas ¿tú le gustaría hacer el próximo tolerancia cero? ¿Maduro y el Mercosur o Irrepezo? un poquito más Chávez un poquito más Chávez un poquito más Chávez un poquito más Chávez un poquito más Duro ahí ya tenés un poquito más Duro ahí ya tenés la respuesta ahí ya tenés el tema bueno ya reggaetón están buscando gira por Venezuela son pillos ya hicieron por Perú los ofrecieron bueno a ver ¿fue Venezuela o Colombia? de parte han de parte han girado por Paraguay, Bolivia, Chile, Perú toda Argentina bueno estamos por ir a México vamos a ir a a Cataluña también tenemos muchas muchas anécdotas una vez nos llamaron de Colombia a eso muchacho que nos dijo yo quiero que toquen en mi finca acá yo les doy 20 mil dólares y quiero que toquen acá quiero que estén en mi finca tranquilos que almuerzan con nosotros una semana con mi familia una semana con la familia solo quiero que hagan un show pero que estén esa semana con nosotros bueno le dijimos le dijimos che bueno nos podés mandar este mirá nos gustaría quedarnos en un hotel nos mandaste este no 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 mi casa queda en las afuera en las afuera lejos de pero yo te hago llegar el dinero no todo bien se me corta y tiramos el celular la rompimos el chip tenemos todo tomado cambiamos el número nos mudamos nos han pasado cosas muy graciosas y en Venezuela también nos han ofrecido varias veces pero está complicado ir para ir a tocar nosotros nosotros estamos popular pero más viste que claro hay todo tipo de público que consume de partibán no lo que pasa también llega a muchos segmentos no nos pasa con los países por ejemplo nos pasó en Bolivia y en Paraguay el vocabulario el lunfardo porque las canciones nuestras más allá de lo que Doña María pueda conocer lo que habíamos hecho últimamente las canciones del show de partibán tienen mucho vocabulario que lo entendemos acá y en la Argentina palabras puntuales que se entienden acá en la Argentina que en otros países significan otra cosa y un tema que le quieran hincar el diente que preguntaba Fede ahora de la actualidad por ejemplo y a su vez también cosas que son tan obvias ustedes como que las evitan ¿no? a eso quería ir porque ¿qué pasa? pudo haber ocurrido una especie de partibana en la carta salió el fenómeno de Pokémon Go y empezaron a aparecer voces a decir se viene el tema de partibana y ustedes eligieron bueno no responder a esa demanda eso se está enterando ahora la gente jamás habíamos dicho no es que no surgió la creatividad en los hechos el tema no cae es que en realidad hay un millón de cosas si te podés hablar hay letra para rato hasta estuvimos tirando ideas pero está todo el mundo hablando del tema está todo el mundo pendiente y preferimos y la burundanga fue como que vino cuando las aguas se habían calmado ahí y rompieron con es que nadie esperaba un tema de la burundanga y justamente eso fue lo gracioso parte del sentido del celular y cómo le pegaba por ejemplo a Cristian claro tenemos imágenes es muy tarde para eso y bueno pero igual se fuerzan a esta altura no pero está bueno hacer esa precisión también porque claro esto de ser virales a partir de hechos de actualidad hace que la gente diga uy estoy esperando el próximo tema de Partibán está bueno que estén esperando lo raro para nosotros es que nos vengan a decir che tienen que hacer esto tienen que hacer esto aparte nosotros seguimos viviendo una banda de música y de hecho vamos a sacar algún tema de los nuestros también o sea de Partibán va por varios lados vamos arriba de la tabla tan largo de tiempo de hacer televisión de proyectar esto como una cosa multimedia y empezar a explotar el tipo de humor que es un humor que hoy por hoy en los medios quizás no está presente ¿no? me voy a casar ¿estás soltera? Solé no estoy casada ¿y te vas a divorciar? no pero estamos hablando estamos hablando no porque lo que acabas de decirnos me enamoró ¿a vos te enamoró o no? no yo ya me había enamorado de antes ay che que fácil que se enamoran que enamoradisos porque nos ves en la televisión y bueno si podríamos hacer tienen ganas estaría bueno si hacer un programa de televisión y nosotros hicimos un programa de televisión en YouTube que se llama Departido en TV que hicimos dos capítulos nomás llegamos a dos nomás es la capacidad de producción que tenemos pero bueno los videos digamos también los producen ustedes los filman los editan todo lo que ven ustedes Doña María y Don José lo hacemos nosotros bueno señoras y señores vamos a despedir entonces a Kioto a Roberto hoy no hoy los vamos a dejar a dormir les insistimos para que cantaran pero no cantamos en un canal católico en Bolivia o sea si nos organizamos ¿en serio? quiero que sepan y en un canal de niños también y en un programa para niños es lo que decimos en Bolivia a las 10 de la mañana las palabras significan otra cosa es verdad es real quiero decir que en Bolivia fue la primera vez que tuvimos pudor en el canal católico estaban las imágenes de Jesús todo dijimos ¿pero por qué lo llaman? el encargado de prensa ¿vos entendés qué significa la letra si nos organizamos? sí entendemos pero escuchá entendés que no nos importa nada fue la primera vez que dijimos miren por un tema de respeto capaz que no está bueno no está bueno nosotros no nos jode ¿para qué consulto? le digo pero si nos organizamos significa eso le digo vos consultalo si me dicen que está todo ok bueno si el señor nos dice que está todo ok Bolivia Bolivia si Jesús nos dice que está todo ok con esa gracia ya está ya estamos el aplauso para Departibán entonces muchas gracias muchas gracias muchas gracias y nunca olviden que el primer programa de la televisión abierta que pasó un video de Departibán ¿en serio? acá te mandé la captura de pantalla y te dije está la burundanga en horario matinal que bien un aplauso para Cristian Pong no 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 me dejo para buen día compren el libro compren el libro pa que está agotado la cuarta edición va por la cuarta edición muchas gracias muchas gracias 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 por ver el video.